Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor trescientos cuarenta votos, cero abstención, cero en contra. Es cuanto, presidenta. Aprobado en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.